La brutalidad de la guerra tomó características irreconocibles para los mismos combatientes durante la Primera Guerra Mundial. Ese conflicto armado tuvo por escenario Europa Central entre los años 1914 a 1918, hace ya un siglo. Nueve millones de hombres combatientes fallecieron en este conflicto armado que vio nacer armas terribles como la ametralladora y que sufrió el rigor de los ataques con gas. En este escenario mundial de guerra, la figura de un colombiano emerge potente y simbólica, Hernando de Benguechea. Poeta colombiano de nacimiento, vivió en Francia y dedicó su vida a este país. Romántico empedernido, de Benguechea se alistó en la legión extranjera para pelear en una guerra que se pretendía rápida, pero que se extendió casi por cuatro años y medio. Y no es de solo él, cuando se declara la Primera Guerra Mundial, tanto en Francia como en Alemania, fundamentalmente, los jóvenes creen que la guerra va a durar unos meses, que para la Navidad, es decir, en seis meses esto se acabó y fue una aventura, una acción gloriosa. Su heroísmo le valió la medalla militar como un reconocimiento del gobierno francés. Tiene una vida militar gris, llamémoslo así, está en entrenamiento durante seis meses, ocho meses pasa a Bayona, después regresa a las cercanías de París y en su primera acción militar él muere, pero muere de forma heroica, es decir, que él se lanza con su ametralladora, él finalmente es entrenado en esta nueva arma que es la ametralladora y se lanza, no alcanza a situarla, a ponerla cuando es avaliado, parece ser una bala en el cuello y él muere. Otro colombiano presente en la Gran Guerra fue el médico Genaro Rico, un estudiante egresado de la Universidad Nacional de Colombia que por aquellas épocas cursaba estudios de posgrado en Francia. Llamado al frente como médico, su labor tuvo que ver más con la vida que con la muerte y es célebre por el uso de la panela como ayuda posquirúrgica a los heridos. Comienza a tratar heridos, heridas abiertas, amputados y él aplica una fórmula que creo que todavía funciona en el campo colombiano, probablemente es una fórmula que nace de todos aquellos sitios en donde hay plantaciones de azúcar y es el uso de la panela rayada en las heridas. Y la panela tiene efectos que no sé qué tanto se han estudiado, pero básicamente son cicatrizantes, pero también antisépticos. La panela a alto nivel de azúcar se transforma en alcohol y el alcohol es antiséptico y las proteínas pues cicatricen. Por su participación en la Gran Guerra, Genaro Rico fue galardonado con la Legión de Honor, máximo reconocimiento del gobierno galo. Otro destacado médico colombiano participante en la Gran Guerra, Lisandro Leiva Pereira, fue quien trabajó en hospitales franceses desarrollando un aparato para el tratamiento de las fracturas de húmero, llamado el avión. En esta fotografía se encuentra con varios pacientes y está ubicado con el número uno. Él estudiaba en Inglaterra, estaba haciendo especialización en ortopedia y traumatología y los motivos exactos, íntimos, no lo sé, pero él se alista en la ambulancia del ejército de los Estados Unidos en New Jersey, en el CEN, al norte de París y trabaja en ese aspecto, se une al ejército francés. La gran influencia de la participación de médicos colombianos en la Primera Guerra Mundial tuvo que ver además con su trabajo posterior en Colombia, donde pusieron a disposición todos sus conocimientos. La gran influencia médica de fines del siglo XIX, principios del XX en nuestro país fue precisamente la medicina francesa y estos pues fueron unos héroes verdaderos. La participación colombiana en la guerra se extiende a otros casos de soldados en ambos lados de la confrontación. Los nacionales fueron reconocidos por su entrega y dedicación y hoy, a cien años de su gloria, son reconocidos por nuestro pueblo.